Me llamo Marcel. Estudié Derecho y después empecé a trabajar en un bufete de abogados. ¿Y a quién has nombrado? No le conoces. ¡Que no me toques! Me has jodido bien. Me has jodido bien. Me has jodido bien. Me has jodido bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué te adviertes?